también gordos ay gordos intermedio a ver hola chicos como estan bueno y si se callaran a empezar hola chicos como estan yo soy vende roma y estamos aqui con un nuevo video para el canal en esta ocasión tengo tres invitados ahi a la par tres y medio y cuartito y bueno vamos a preguntarlo pues donde esta nuestro primo chito saluda y bueno tenemos tambien aqui que ya tiene mucho tiempo que no habian saqueo callate no le diga joyce games y al señor romay asi que bueno vamos a hacer esta dinamica de si te rias pierdes pero literalmente ya habia subido yo un video de esto chicos y ustedes porque son ya viejos en el canal se darian cuenta de si te rias pierdes pero dando unos toques nomasito una vez que haces como al cero ya me estoy viendo ya asi que bueno vamos a empezar con esta dinamica y que comience la intro que es nueva por si no lo habian visto en un video pasado y bueno vamos a empezar con los videos vamos a empezar con este video a ver de tu nuevo vamos a ver el video la regla sirvista y él que haga una carcajada y ella se la perdo No vale sonrisas Pierde a partir de No vale sonrisas pero cargadas O sea no vale cualquier ruidito Que suelte tu boca Esa boca no Esa boca no O sea no pierdes No pierdes y nada más sonrías O sea tienes que hacer una cargada O algún ruidito con tu boca Y bueno estarías perdiendo Ahora si pierdes una vez Empiezas con el nivel cero Si vuelves a perder ya vas por el nivel 1 Y así aumentando el nivel Depende de las veces que pierdas Individualmente Si ganas pues no te pasa nada No te dan toques Así que bueno ahora si Ya están explicados Una vez explicado Ahora si dejen los toques Una vez explicado chicos Bueno pues vamos a comenzar ahora si con lo que es El primer video Si en unos reche videos Pues cambiamos de video Vamos Cállate Pero va Vamos a ver El primero fue la idea You count for him Alia Bueno han perdido estas dos tres Sorry Por la repetición Y bueno Como pueden ver pues fueron estos chavos rucos Así que El primero Teníamos aquí Máquina Son los dos en el mismo tiempo Así como dice Son los dos en el mismo tiempo Porque los dos pidieron Bueno Vamos a comenzar con esto Y vamos a prenderla Vamos a prender esto Y vamos Espero que ahí se note Pero no sea chito Ya dale Vamos Con el video Con el número cero Son 10 segundos Pasados los 10 segundos Pasados los 10 segundos Creo que llevan 8 Dale más No es cierto Te crees que llevan Han pasado la primera prueba Bueno Una vez ya cumplido Su Su castigo ¿Ahora cuánto sentías así como cuando te Traes muchos diones y al baño Y te alivias Y que sienten las hormiguitas Aún Aún Jefe 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 Su Lo 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 Le Ok, let me down, 1, 2, 3 Oh! Oh my God, MJ! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no lo sueltes de todo hay un jalón estoy subiendo poquito en poquito ya llegaste el 1 7 5 4 3 2 1 ya ay si tu mira que concha y cuando le tocan va a decir no ya desde aquí el 0 el 0 tengo que respetarlo ok vamos a continuar chicos vamos a seguir con el mismo video no me veo me veo en el segundo no es un gasto que ya si no 3 2 2 3 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 Ay Niverdo No esperate Ya va en el 3 No va en el 2 Vamos a aprender No porque en el 0 fue contigo Dale En el 1 fue solo Va en el 2 Acaba de pasar Siéntate hijo Tu propia carita ahí Muy triste Si ahí mire mire Ok vamos a empezar 10 8 7 Te faltó el 9 animal Bueno otra vez Me está quedando la boca Se me dio la cuenta Otra vez Gállate que harás 10 9 Y bueno después de la cuarta La tercera tienda no sé Vamos a cambiar de número de video Kiara Esperen los dos Esperen los dos Porque el momento que escuché No Esperen los dos Vamos a ver No te ve No te ve No te ve Ahí va el 1 ahora Vamos a enfocar ahora Vamos a enfocar ahora ¿Vamos a buscar 1? ¿Vamos a buscar 1? Ya estás nivel 1 señor Ah si siéntate Ya pasaron No 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 Hola te toca a ti Por equivocarte No Ya está aprendido Por equivocarte te toca Siéntate No me ve No me ve No me ve No no sale No manches Eh pero no Me equivoqué Eso es como 20 Dura el 10 ¡Tiena! Ok, ya que tuve un pequeño error técnico pues me tocaron otra vez aquí Así que vamos a ir con el siguiente video ¡Ay! ¡Han perdido otra prueba! ¡Vamos con el nivel 3! ¡Por favor! ¡Niquiera! ¡Nos animales no se paren! ¡No se fue! ¡Ok! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Estamos estrenando a Joel con la máquina de tocarlo! ¡Yo era puro! Ahora si voy al paltero Ya está aquí puesto Si quieres súbele y yo le hago aquí el zoom ¡Ya tiene miedo! Espérate es que... Ahí está Y que empiece a subirle Y yo cuento ahí Nunca acepté una invitación con estos animales Hasta el 3 Nunca vuelvan a aceptar una invitación con ella 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahí está Te ha salvado Viene la última ronda Viene la última ronda Viene la última ronda de este video así que En esta ronda Se da la última ronda y cerramos con el grupal Pues van a cerrar conmigo ¡Jajajaja! ¡Como supongo! ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando! Es la gira que espera ¡Vete a ver! ¡Vete! 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 Bueno chicos Os voy a explicar acá a la señorita que está aquí Atrás de cámara Y a ustedes también Bueno ya sabrán que Pues nos vamos a hacer un grupal En este caso vamos a llegar hasta el nivel 4 Y el que se muera primero le paramos ¿Qué? ¡Nomás al 4! Y al que... ¡A todo lo que tiene! ¡Al que se suelte primero! Bueno vamos a llegar a lo que es el nivel 11 Que es el máximo que aparece aquí Si por si no puedo matar Vamos a llegar al nivel 8 Al que se suelte primero De ahí vamos a durar una hora pegados El que se suelte primero El que se suelte primero pierde Bueno El que se suelte primero pierde Bueno le vamos a prender aquí Y ya nomás le va subiendo ahí Y yo agarrándole si no me dio toque Y le subí Nosotros esto lo vamos a agarrar Vamos a hacer chicos Vamos a hacer una cambio de toma Y ahorita volvemos Acuérdate Tienes la mano Sí Fíjate Bueno chicos A ver las imágenes de la mano Pasta rechada Pasta rechada Pasta rechada Trenzala güey Trenzala 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 Bueno chicos Pues vamos a comenzar Vamos a comenzar Los piernas ¡Ay Dios! Vamos a empezar Ahora sí Suben de poquito Ya empezó 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 De poquito De poquito Vamos a llenar el barrio De poquito De poquito De poquito De energía Leval 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 ¿Qué tal? No ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!